El final del estado de alarma ha traído aparejado un aumento de los siniestros en carretera, algo que ha provocado que el número de fallecidos se incremente hasta en un 22%. La Dirección General de Tráfico ha detectado estos días un mayor número de conductores circulando a velocidades superiores a las establecidas. Concretamente el porcentaje ha aumentado un 30% respecto a los que excedían los límites en febrero. Desde el organismo recuerdan que la velocidad es una de las principales causas de accidente en nuestro país. No debemos por lo tanto relajarnos ante la bajada de la densidad del tráfico tras la pandemia. La pérdida del hábito de conducir, las ganas por coger el coche y llegar rápido a la segunda residencia o al lugar de vacaciones, incluso sin hacer parada alguna por miedo al contagio, son factores que incrementan la posibilidad de provocar o sufrir un accidente. La Dirección General de Tráfico pide no bajar la guardia este verano y que se extreme la precaución al volante, especialmente en desplazamientos de corto recorrido que es donde se produce la mayor parte de los siniestros. El uso del cinturón de seguridad, eliminar las distracciones al volante aparejadas al uso del móvil, así como el consumo de alcohol o drogas, son otras de las conductas que pueden salvar vidas durante esta atípica época estival. La Dirección General de Tráfico